Y quiero informar a todas las chilenas y chilenos que la primera máquina, la Estrada 950, ya está perforando nuevamente, ha superado el nivel 40 y va avanzando hacia ese rescate. Que la segunda máquina, la T-130, va a estar perforando esta semana y que además tenemos un tercer plan, lo que se ha llamado el plan C, que es la máquina petrolera, cuya instalación requiere una plataforma del tamaño de una cancha de fútbol, va a estar perforando antes del 18 de septiembre. Y por tanto estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles, como lo comprometimos desde el primer día, para rescatar a nuestros mineros que están bien, están de buen ánimo, están con buena salud. Mañana instalaremos un sistema de videoconferencias para que puedan conversar con sus familiares. Así que le pido a nuestros amigos uruguayos que también conocieron lo que es sobrevivir en condiciones adversas, que le envíen a nuestros mineros el mensaje de cariño, de compromiso y de esperanza de este presidente. El gobierno va a proteger la vida de todos los chilenos y con la misma fuerza con que hemos luchado por salvar la vida de los mineros, vamos a tener la misma actitud para salvar la vida de los que a través de una huelga de hambre pueden atentar contra su integridad física o su propia vida. Y quiero pedirle a todas las personas de buena voluntad, y muy especialmente a la Iglesia Católica y a las iglesias en general, que nos ayuden para que esta huelga de hambre sea depuesta. El gobierno ya anunció que la próxima semana enviaremos dos proyectos de ley. Uno, que modifica, moderniza la justicia militar, reduciendo su ámbito para que sea más consistente y compatible con una democracia, con un Estado de Derecho, y otro proyecto de ley que busca perfeccionar y tipificar mejor el delito antiterrorista.